¡Fenomenal! Me ha encantado, me ha parecido una pasada. La verdad es que me ha encantado. Me ha estado genial. Cada día somos más. El patrocinio de la Federación y de Movistar es un tender perfecto para el ciclismo femenino. Que se vengan con nosotras, la que quiera. Ver de que somos capaces y bueno, cada día nos vamos mejorando nosotras mismas. ¡Fenomenal!